vale pues vamos a empezar bueno lo primero el objetivo de esta auditoría es encontrar los posibles fallos y posibles vulnerabilidades que tienen en una aplicación android que es facilitado en este caso dragon ball android avanzado es el nombre de la aplicación es un tipo de auditoría de caja gris dado que no sólo se nos facilita lo que es el apk sino que también se nos facilita un credencial de usuario usuario su contraseña lo primero que hemos hecho ha sido ver pues cómo funciona la aplicación no es como la teníamos teníamos un usuario pues ver cuáles serán las funcionalidades de la aplicación en este caso la aplicación consta de una pantalla de login en las cuales nos permite añadir un correo electrónico y una contraseña vale posteriormente alguna vez nos hemos autenticado pasaremos a la pantalla principal en la cual se listan los en este caso los personajes de dragon ball y una vez pinchando en cada uno de ellos pues nos daría sus últimas ubicaciones conocidas vale también indicar que cuando estamos en las ubicaciones tenemos la opción de pulsar en el icono del corazón lo cual nos marcaría el favorito eso sirve para que como hay distintos usuarios cada usuario puede tener una lista de favoritos en la pantalla principal aplicando también en el corazón nos mostraría los distintos favoritos que tiene cada usuario y pasaríamos a lo que es el análisis estático primero utilizamos el framework mobsf en el cual encontramos por ciertos fallos básicos en los críticos en este caso sería que está activado el modo de book el modo de depuración de la aplicación de forma que nos podríamos conectar y hacer ingeniería inversa y que el certificado también en este caso es el certificado de depuración que es el que se crea por defecto aparte como fallos medios encontramos pues la aplicación que permite hacer un backup de los ficheros y información que mantiene la aplicación que permite diferentes versiones de android lo cual si encontramos una versión vulnerable nos permite entrar y atacar a la aplicación sin necesidad de que está presente una vulnerabilidad propia el empleo de uso de algoritmo sea uno como para el certificado y también el fallo del janus la vulnerabilidad janus dado que como permite android del 5 al 8 pues estaría presente si no permitiésemos este android evitaríamos esta vulnerabilidad así como aparte de usar otro tipo de versiones aparte de mobsf hemos decidido hacerlo también un análisis un poco más manual para ello usamos la aplicación apk tool la cual nos compila directamente la aplicación apk y nos permite manejar el fichero android manifestar xml de forma más cómoda en ella pues así como verificamos que tanto el activo todo de book como el activo todo backup tan dentro tal y como nos indicaba correctamente el framework sf vemos las distintas activities que tiene la aplicación concretamente las exported que posteriormente pasaremos a utilizar para ver si son vulnerables o no también hemos decidido utilizar la herramienta jdk y para revisar los ficheros java para esto primero el fichero apk lo renombramos para que sea un fichero zip lo descomprimimos y los distintos archivos clases punto dex donde se encuentra toda la información java en los que compilamos utilizando la herramienta de extuyar para después poder analizar los strings que utiliza la aplicación ver los ficheros java y poder manejar un poquito más el código de forma manual la herramienta que hemos empleado para conectarnos al móvil vale la máquina objetivo en este caso el móvil que hemos generado y poder utilizar pues comandos lanzar comandos dentro de del dispositivo no bueno aquí tenemos algunos comandos como puede ser connect que es el básico para conectarse shell que nos abriría una terminal dentro del dispositivo del dispositivo ps que nos listaría los procesos junto que junto con locat pues veremos después la vulnerabilidad que combinando los hemos localizado del log de la aplicación o pull o push que nos permiten pues extraer o añadir ficheros al dispositivo no también gracias a ellas pues localizamos posteriormente alguno a una vulnerabilidad esto fue un bueno al final esto es el esquema de las conexiones que realiza el la aplicación a internet con el tráfico de capturado y bueno los recursos que emplean de un par de páginas que era alfabetajuega y en el puntoas se descargaban las imágenes directamente de las urls donde estaban alojadas y de google maps utilizaban la api para solicitar las ubicaciones de los héroes y bueno y en sí mismo los mapas y la conexión más importante que hace la aplicación es al servidor de aws de keepcoding.education donde está instalada la api y está la base de datos de la aplicación aunque bueno hemos descubierto que hay varias pero y efectivamente esto es lo que aclara un poco más en el servidor de aws que está en esa url está la base de datos y la api y la api funciona con estas urls con estas tales que son para identificación de usuarios bueno las funciones que habéis visto en la presentación del funcionamiento las localizaciones y el like de los héroes y ya está así que os voy a exponer las 6-7 vulnerabilidades que sacamos y para adelante vale entonces la primera es el lanzamiento inseguro usando gdguide que lo que hace es traducir el smiley a código elegible pues nos pusimos a buscar palabras clave tipo pass, user, admin, token, tal entonces en una de estas buscando token justo pues se podía ver que lo registraba en un archivo que es name.xml vale entonces la siguiente vulnerabilidad es insecure login entonces de manera similar usando adbshellps como explicó Javi vemos el ID del proceso de la aplicación que en nuestro caso es el 3271 entonces haciendo un adb logcat la localizamos y haciendo un grep de todos los procesos que hay básicamente vemos que efectivamente manda el usuario la contraseña en base64 a la API y aquí también fue de las primeras veces que vimos la API que utiliza que está aquí keep coding tal, tal vale pues la mitigación una vez más sería que esto vaya cifrado que no lo podamos leer nosotros ahí directamente siguiente entonces esta es una prueba de concepto de fuerza bruta vale que simplemente es demostrar que la fuerza bruta se puede utilizar en este en esta aplicación y eso es una vulnerabilidad o sea no debería de ser así entonces lo que hicimos fue crear un teniendo nosotros ya las credenciales lo que hicimos fue crear un diccionario lo convertimos a base64 y luego viendo la petición que tenía en el login el login en la aplicación pues mandamos una serie el ideal pues no sé si fue desde el 1 hasta el 1, 2, 3, 4, 5, 6 que por cierto efectivamente la velocidad del pursuit community es para tirarse los pelos por desgracia ahora a ver que pagáis claro, claro sí, sí, sí pero bueno, pero que se puede hacer y tal y pues ah, bueno, sí la mitigación se disculpa vuelvo un momento para atrás la mitigación sería ponerle dejarnos castigados por así decirlo ¿no? nos tendría que dejar uno, dos, tres intentos y ponernos de madre a incrementar pues tiempo para que no podamos probar todas las contraseñas que queramos básicamente dale caña vale esto es porque cuando improper data management cuando cuando hicimos fuzzing tiramos dirsearch y demás pues encontramos directorios que debían de estar ocultos estos tres directorios de aquí arriba que veis nos descargan archivos que no teníamos por qué tener acceso pero para nada básicamente el config nos da la dirección de de un github que utiliza que no es el que encontramos antes por osin que al que no debíamos tener acceso tampoco y este de aquí es un hash que no conseguimos romperlo porque no está en no o sea es demasiado complejo para poder romper no está registrado pero pero sí ese es un un hash que tampoco debería estar entonces básicamente la mitigación sería pues en la configuración de de la página se puede poner para que esto no lo podamos ver para que nos salga un 403 un código de que está prohibido esta formina en entrar en la configuración en la configuración Gracias.